Es la princesa Tú sabes que estoy siempre para ti Porque eres el motor que enciende en mí Las ganas de siempre poder seguir Yo voy a protegerte hasta el fin Mi hermana, mi hermana Es todo lo que me motiva a ser Mejor de lo que pude ser ayer Ella es mi hermana Mi hermana Es todo lo que me motiva a ser Mejor de lo que pude ser ayer Contigo ya no hay nada que perder Mi hermana Mi hermana Aunque crezcamos cada día más Mi hermana pequeña siempre serás No dudes en hablarme si estás mal Tu hermano siempre te protegerá Porque eres esas ganas de correr Aunque muchas veces puedas caer Siempre tenemos algo que aprender Hermana, mi hermana Mi hermana Es todo lo que me motiva a ser Mejor de lo que pude ser ayer Ella es mi hermana Mi hermana Mi hermana Mi hermana Es todo lo que me motiva a ser Mejor de lo que pude ser ayer Contigo ya no hay nada que perder Hermana Hermana Tus hermanos estarán Y también mamá y papá Conmigo puedes contar Conmigo puedes contar Si algún día quieres hablar Porque pase lo que pase Yo estaré Donde quiera que vayas Te seguiré En todo lo que pueda Te apoyaré Aunque todo vaya mal Yo no me iré Y cuando te vea triunfar Yo sonreiré Mi hermana Es todo lo que me motiva a ser Mejor de lo que pude ser ayer Ella es mi hermana Mi hermana Mi hermana Es todo lo que me motiva a ser Mejor de lo que pude ser ayer Contigo ya no hay nada que perder Mi hermana Es todo lo que me motiva a ser